¡Hola! ¿Qué tal amigos de ReefroDuel? Nos encontramos acá en Carloncho Store, algo informal, acá con el actual campeón continental, Gerardo Delgado, ¿no? Junto con nuestro amigo Santino, también nuestro amigo Rao y nuestro campeón nacional de Rao en Duel, este... Alvarito Soberón. Hoy estamos con Jerry. Jerry, ¿qué tal? ¿Cómo te va? O sea, pocos días para el continental. ¿Qué esperas de él? Bueno, bastante ansiedad de todas maneras, o sea, porque obviamente es un torneo grande, ¿no? Donde de alguna forma el top también te da la opción de equivocarte algo en rondas, ¿no? Pero siempre la ansiedad porque, bueno, en este caso que yo vengo de ganar el año pasado, bueno, la idea es volver a jugar el mundial. El conti ha cambiado. La gente, bueno, la gente con más experiencia, más que preparar un deck para un torneo, prepara el deck para el top. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces eso te restringe un poco, ya no... O sea, te da mayor margen de error para deck randoms, etc., ¿no? Bueno, por ejemplo, fue el ejemplo del año pasado en el cross. Mucha gente dijo, no voy a dar Tiffon porque no tengo que mediar clipboard, porque puedo perder dos rondas. ¿Qué opinas? ¿Eso se vive todavía en ese contexto? Sí, sí, sí. Si es lo mismo que jugar un WCS, quizás hay más margen incluso de error en este torneo, ¿sí? Tienes que jugar un deck básicamente para el top, ¿ya? Porque, o sea, si le toca algún deck random, creo que lo puedes sacar un poco como skill o como... Yo estaba probando un poco con Kukuten con mis amigos y decía, bueno, no importa, pierdo el primero contra el Monarca y esto, igual en los dos siguientes me voy a ganar. O sea, creo que la mayoría entra con esa idea, o sea, igual me toca un deck que use Demise y normal, pues no, o sea, puedo perder la primera y gano en los dos siguientes con el Sider. ¿Ya está en el presupuesto ya el Demise? Sí, sí, sí. Es más, yo pienso, por lo que he visto un poco en Colombia, porque me han pasado algunos reportes a algunos amigos de los Piratas, y básicamente hay bastante Monarca también allá, o sea, es como jugar un torneo, básicamente acá en Arenales, pues, ¿no? Porque cuando voy a BC por ahí veo más decks, esto, Phantom, ¿no? O veo más Cosmos, pero es como jugar un torneo en Arenales, o sea, bastante Monarca. ¿Monarca y los... Sí, bastante Monarca, entonces, básicamente creo que uno entra al presupuesto de que igual como hay Monarca, sabía Deck Demise, ¿no? Que es un deck sorpresa, creo que Gali jugó, también un deck con Demise, y creo que es un poco de tendencia, ¿no? El anti-meta del formato. Ahora, con el tema de Monarca, esto me voy a hacer una pregunta. Monarca Extra Deck, antes la gente empezaba siempre en Monarca Domain. ¿También es hora de pensar en Monarca Extra Deck cuando ya sí empezaban en Monarca Domain? Lo que pasa es que son estrategias diferentes. En el caso del Monarca Domain, o sea, el Domain que termina ganando el juego, bueno, en el caso que probablemente voy a jugar Phantom o un Venue, ¿no? Entonces, es un poco complicado, ¿ya? Porque sí que... Sí, sí, el campo en realidad, con ambos decks no te dejas jugar en Middlegame, te ponen el campo y, escucha, si no tienes Twin Twister o no tienes por ahí, esto, algún out, esto realmente es muy complicado. Pero el tema del Extra Deck es distinto, porque es un deck más sólido, que tiene más salidas, que por ahí te sorprende porque armás su campo bastante rápido. Siento que es más fácil el duelo contra el Monarca Extra Deck. Creo que el... Porque por lo menos te dejas jugar, ¿cierto? Sí, sí, te dejas jugar. En cambio, contra el Domain, el match, es un poco más complicado. Sí, es un sucio rojo. Porque hay momentos donde el Monarca simplemente te puso un bicho y te está pegando y no tienes cómo jugar. Algunos cochinos te dejan Majestic encima. Sí, o sea, es maserista a veces que tiene para bajarte el negrito y simplemente deciden por bajarte el Majestic, por eso el Negrito ya te controla y de ahí vas jugando, ¿no? El Enton, entonces... Es, 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 yo siento que es más difícil jugar la Domain. Y, 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 bueno, yo me traigo que me decías justo, Renzo, eh, ahí te encuentras decks que le, que te ponen Domain, Majestic y Marcha, ¿no? Sí, ya, ya, ya. Y tú sabes que ese, ese, ese jugador, que no es por, por me lo apreciar, pero no va a llegar al top porque está llevando un deck bastante pesado, pero le sale una jugada y te arranca una ronda. Es que son decks que te dan, que, que tienen bastante break, ya, pero, bueno, o sea, son cosas que pueden pasar, eh, vimos en la liga, la semana pasada, igual, el pata que jugaba, vi uno que jugaba péndulo y te bajaba cinco bichos, y te ponía tres que eran out, o sea, son decks que te aseguro que habrá breakado NB, claro, claro, claro. Eso no lo hizo en el top, ¿me entiendes? Pero, pero esto, puede, puede tener un cierto número de rutas donde no hace break, y, 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 y llega, ¿me entiendes? Ya. Está en el presupuesto también. Ahora, hablando un poco más ya, eh, como Gerardomo, jugador, comparado este momento con el previo del coquital anterior, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes tan igual, preparado, menos, más, con más experiencia? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu experiencia en tu momento ahorita? Bueno, yo siento que estoy jugando tan bien como jugaba hace, wow, hace bastante tiempo, ya, el conti pasado era un conti que yo llegaba ya, esto, pensando que iba a ser uno de los últimos que iba a jugar, eh, bueno, en realidad, por ahí uno se concentra y trata de ganar las rondas, obviamente, uno que entra pensando en que no puede ganar, simplemente no, uno juega un torneo del tipo de un conti, pero creo que ahora llevo un formato más duro, sé jugar bien el deck, eh, no tengo dudas en cuanto a las dos opciones que tengo para jugar, creo que los manejo bastante bien, eh, no, no, en realidad creo que llevo mucho mejor que otros tiempos, eh, en realidad... ¿Te sientes seguro con el formato esta vez? Sí, 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 tranquilo. Porque, y con el necrosis, estás un poco dubitativo, En el necrosis pasabas en el mirror y en el VA, Y por ahí un clipo, ¿no? Que inside era más fácil ganarle. Es que eran... Pero ahora hay... Sí, hay más cosas. Hay cinco decks que pueden llevarse. Eran decks diferentes, o sea, en ese formato yo me acuerdo, tenía que jugar o burning o esto, o necrosis, ya entonces ya en un camino al torneo, yo ya había decidido por tener el necrosis, entonces era un poco difícil cambiar de deck. No, pero... La única diferencia de ahora es que al ser un formato más económico, por decir de alguna forma, no es tan difícil cambiar de decks. Ahora hay decks muy parejos. Pero sigo insistiendo que para mí el Phantom Nights es el mejor deck del formato, por lo que puede hacer en muchos escenarios. Ahora, esto... El Monarca tiene el brick clásico, el Cosmos, y Aniketelio, vi varios decks del Conti en Centroamérica, y wow, decks sub, que te dan opción de Melchiori. La gran mayoría de Fall Stops, tu, Pastor Inquil, apuestan por el APK. Hay muy pocos que apuestan por Monarca Extraday, pero mucha gente tiene fe al APK, pero los detractores dicen, escucha, pero voy a jugar al Domain, sabiendo que voy a perder el primer single, puedo briquear el segundo y puedo perderlo. ¿Qué piensas todo el respecto? Ya, te explico. Yo sé que como el PK hago el día 2, no sé si como el Monarca lo hago, uno, porque va a haber bastante Mirror Match en Monarca, entonces, en realidad, de verdad siento que yo no sé jugar el Mirror Match en Monarca, porque creo que debió haber jugado el deck por un largo periodo de tiempo para manejar ese tipo de escenario. Es un Mirror Match que tiene bastante escenario, ¿cierto? Me trae a su cuenta el Mirror Match del formato, como el D1 necesita más esquina, o sea, a pesar que el deck en realidad es muy mecánico, porque es tributario, normal, bastante batallito, es un deck muy cíclico, ese match específicamente requiere, o se ve la diferencia entre un 4 Pro y un jugador promedio. Bastante especulación, bastante mañocería, ¿hay algunas cosas que intervienen de ese? Sí, porque es un match donde, o sea, digamos, un Domain, o sea, digamos, tienes el escenario que te toque un Domain contra un Extradet y por ahí el Domain tenga ventaja por el campo, ¿no? Pero igual, o sea, es un match muy pensado de juegos mentales, es un match muy complicado. Como digo, no siento estar preparado para jugar ese tipo de match, por eso no opto por el Monarca, ¿no? Pero esto... Pero con el Bea, ¿qué tal vas contra un Monarca? Lo que pasa es que con el Bea yo siento que haces toco, o sea, tienes opción de equivocarte dos y empatar una, o sea, dudo mucho que con un P.K. tengas, esto, tengas dificultades más de dos match, vas a tener, yo te aseguro que va a ser más dificultad contra un Demise que contra un Deck Monarca. O sea, el Monarca, yo te digo, he jugado, he probado todas las versiones del Phantom Knight y siempre pierdo la primera. Y ya me resigné de alguna forma a decir, voy a jugar a perder la primera, a jugarle bien la segunda y probablemente a llegar a turnos en la tercera. Me atrevo a decir que ese va a ser el escenario común en el torneo. Ahora, lo bueno de cuando llegas a turnos al tercero, porque el primero es un duelo súper largo que te demoras casi la mitad del tiempo jugándolo, puedes ganarlo, perder, es indiferente. Y en el segundo, por lo general, un match más simple porque tú como P.K. vas a iniciar, vas a tener tu back, tus máscaras, tus despletos o lo que uses de Sider. Y el match 3, generalmente, te vas a llegar a turnos si tienes tu barba. O sea, tienes bastante buenas si se ganan para pagar. Hay una pregunta con respecto a que estamos notando tíos hace unos días, el hype del péndulo. Ya ganó un nacional, me dices, en Francia. En Italia, en Parna. Parna ha atopiado, ha sido el primero. Es un hype, crees que se consolidó, puede tentar ganar el Conti. ¿Cómo lo ves tú? Lo que pasa es que, como yo te dije, mi opción está entre jugar P.K. y jugar péndulo. No soy la única persona que está en esa duda porque igualmente hablaba con Buten y creo que él también tiene eso de péndulo que también lo va a llevar. O sea, no es que sea un hype, sino que creo que es una realidad. Lo que pasa es que es muy simple, el deck péndulo dejó de ser meta porque todo el mundo le jugaba mucho odio en el side. Todo el mundo tenía entre 5 o 6 cartas con el péndulo y todo era contra el péndulo. Ahí tenemos que contar algo, lo que pasa es que en el momento que estaba el deck péndulo en su apogeo, era el péndulo Cosmo y recién que estaba apareciendo el peo. pero yo hablo del momento. El momento que estaba el péndulo había tres decks, como en el momento que tú estabas hablando en el necrose, en lo que viene a ser la temporada pasada, hablábamos necrose, clipboard, vea. Pero esta vez, como también lo dijo Santino, tenemos una variedad, no es solamente tres decks o como antes nosotros decíamos, tenemos el necrose que dispara un poco y los demás tienen un porcentaje para llegar. Esta vez tenemos, como dijo Tino, Demise, Monarca en dos versiones, Cosmo, que también no hay que dejarlo al lado, tenemos el Performapal, ¿no? Y el Lice. Y la versión Majespecta con Odise, que los Majespecta también estaban a un lado y han vuelto a revivir también, ¿no? O sea, ahora es un poco más complicado saber qué llevar. Pero es complicado porque, mira, ese formato era un formato donde la mayoría de P.E.K.K.A. usaba tres antispelfrance. El antispelfrance era bueno tanto contra el Monarca como contra el Maj contra P.E.K.A. Ahora no, pero contra el Maj contra P.E.K.A. Entonces, tenía mucha ventaja, el P.E.K.A. lo deja de jugarse por eso y la gente opta por hacer una trilogía entre Monarca, P.E.K.A. y C.O.K.A. Esa fue la lucha constante en un tiempo el formato y obviamente por los resultados que hubo primero por Moyo en el YCS donde topea con un despendulo, la gente vuelve a jugar P.E.K.A. a combinarnos con los Maj Specter o Light y vuelven nuevamente los despendulos a meterse a la parte. Pero por eso te quería preguntar también algo. O sea, ahora el side deck es un poco más chico. Antes tenías tres decks que eran tus side decks y normalmente el side deck es de 15. O sea, podías llevar tres para uno como tú mismo dices un odio al péndulo y hagas seis cartas contra el péndulo pero ahora que tienes la variedad de Demise que puede ser Yosen, Yuclipor varios decks que están llevando Demise estatuas como me dijiste comentamos lo de Vanilleo y comentamos ahora tienes a los monarcas eso. ¿Tú crees que el side deck ahora es muy básico muy puntual y muy exacto en este torneo? Mira, tú me preguntaste el match con el monarca y yo te dije yo le voy a ganar en el side deck el match el 2 y el 3. Obviamente cuando yo me refiero a que le voy a ganar el 2 y el 3 no es porque voy a jugar con mi main es porque yo sé mi side deck y sé cómo mover. Obviamente este tipo de torneos y este tipo de formatos implica bastante el manejo del side deck. Si tú puedes asegurar el hecho de ganar tu match 2 y 3 en el escenario peor que haya o sea implica que tienes más probabilidades de ganar el torneo yo no tengo problemas en jugarle al monarca como te dije en el match 2 y 3. El match 1 es una tirada de dados es azar puro depende que robes robas bonito por ahí puedes ganarle pero pero claro vas primero y abres una counter y obviamente vas a retrasar un turno y el deck te cae super rápido y te va a terminar ganando igualmente vas primero con péndulo y abres con kirini amigos y obviamente vas a ganar también asumo que es muy complicado porque el monarca es un deck donde todos le meten odio y en realidad él sí tiene que lidiar contra muchos es como decir el deck a vencer no es el deck que tú dices voy a armármelo porque es el deck que me asegure pero es el deck que más abunde y más va a saber es que te aseguro que o sea todo el mundo todos los decks piensan en el monarca el monarca tiene que pensar en todos los otros retomando el tema del péndulo qué es lo que ha hecho que el péndulo exacto como tú me dices sea de nuevo en la mira porque tú has ido a jugar péndulo exacto cuando salió qué es lo que piensas que ha hecho el hecho que nadie juegue o sea un side deck en main hace que la gente termine jugando un deck ¿me entiendes? o sea el péndulo simplemente en el match 1 tiene buen match contra todo si el péndulo te gana el dado y te comienza te va a abrir bonito te va a llenar el campo de bichos si te abre con un kirim te va a controlar simplemente tiene buen match puede jugar el primero obviamente en el segundo sabe que le van a meter el odio pero él también puede sacar su side y que puede jugar ahora tiene esa opción de que si no ganas la segunda ganar la tercera pero el péndulo por lo general está ganando el match 1 a la mayoría les está ganando el primer single eso es mucha ventaja porque ganar el primer single implica que tienes dos tiene posibilidad de errar en una o sea te da bastante buen buen match como te decía o sea hay decks que pueden pensar en perder la primera y ganar las dos siguientes y hay decks que simplemente piensan en que ganan la primera y tienen dos chances de poderlo pasar el péndulo está pasando por eso o sea hay jugadores muy específicos que están jugando el deck péndulo porque les gusta el tema de el extrae básicamente son cartas en la mano entonces cuando tú las péndulo en realidad te están haciendo más unos y hay gente que les gusta jugar esas cartas y el deck es muy bueno o sea es muy versátil a menos que los oponentes te abra muy bien o sea uno van a sentado Boba girando el tema de la competencia en Latinoamérica ¿cómo sientes? con respecto al año pasado hay más jugadores que han destacado sientes que está en un momento muy igual ¿cómo crees que han cambiado eso con respecto al año pasado? en cuanto a Sudamérica creo que el mejor jugador el rival a vencer va a ser Andrés Torres creo que él viene a ganar varios torneos y hacer torneos importantes creo que eso está además que quiera discutirlo él es el jugador a vencer digamos el que llega con más pergamino pues es el mejor momento Andrés Torres ahorita sí, sí, claro ahí llega él llega un buen ópera creo que ya salió de la esfera de Latinoamérica ya es un jugador que lo vean en el mundo bueno yo creo que un jugador que jugó la final el año pasado y que ha ganado tres nacionales discutir que sea un buen jugador sí, no, o sea prefiero que ya quien ya está a nivel ya lo vean en el mundo ya yo salí de la parte de Sudamérica cierto ya ganó países afuera es que lo que pasa es que tienes opción de poder jugar torneos en Estados Unidos obviamente eso te da más roce y te da también más publicidad pero o sea él siempre ha sido un buen jugador nunca estaba en duda creo que un jugador tiene que tener varios aspectos para llamarse un buen jugador tienes que ser mayoso tienes que saber esto de repente así tengas malas manos hacerle al oponente sentir presión tienes que tener también la tranquilidad para poder pensar en momentos donde estás jugando es algo importante y creo que él es uno de los jugadores a vencer ¿y en el S de la competitiva crees que hay más jugadores a vencer ahora? ¿este año? sí, yo creo que por ejemplo un bollo de Argentina que viene cuando péndulo me parece que jugó un D cuando la gente no le tenía fe al D y creo que llegó bastante lejos creo que ganó su nacional creo que llega con muchas ganas de poder hacer top igualmente creo que los brasileños siempre son complicados por ahí hay varios jugadores con calma que juegan muy bien y que también seguro van a ir a Colombia ¿no? bueno, Chile creo que Héctor va a tratar de intentarlo una vez más salud para Héctor espero que no llore como en 2010 pero ya esto pero bueno sí, o sea creo que hay buenos jugadores ahora Colombia salió un poco caro creo en la mayoría de países el tema de los pasajes sí, estaba más caro del continente no hay muchos jugadores pero nada o sea creo que si bien es cierto Torres puede darte una referencia del nivel de Colombia probablemente sí haya mucho que cuidar hay algunos no hay como otros años que por ahí era más parejo tú podrías decir 4 o 5 ahora por ahí es más más stringido el tema de decir quiénes tengan chance de ganar además no olvidarnos que también Osores va a ir y él también es jugar torneos en Estados Unidos claro hay otros versores gente de cagador aquí también va a ir esta gente comitiva de Arnold de Estados Unidos así que no, no si bueno jugadores va a haber el tema como te digo es que en el top ya cambia porque en el día 2 ya tú ya te esperas básicamente P.K.Y.monar en realidad no espero otra cosa que P.K.Y.monar que esto y por ahí un péndulo un cósmito filtrado puede ser siempre ya uno entran por cantidades pero están entrando los cinco no hay que negarlo están entrando los monarcas el péndulo hasta el demais están entrando uno pero están entrando la mayoría el grupo fuerte lo grueso es P.K.Y.monar o sea yo creo que tengo más probabilidad en un top un 80 70% que te toque un monarca o un P.K. a que me toque otro o sea si me toca otro bueno pero si si o sea los dos ex a vencer son esos dos creo en todos los torneos se ha demostrado que van más a 4 y hay una partecita también del side para el demais que es bien pegado porque si se planta una plantada bien del demais es el week no tiene forma como yo me acuerdo que empate en el nacional con un demais en la primera ronda y simplemente me chantó bien me abrió con demais y ya que es que creo que en el side pierde un buen team twister y creo que puede salir del problema tengo dudas respecto a eso yo pienso que tú estás viendo que están jugando muchas cartas contra el back full house es una de las cartas que la gente está usando simplemente porque es muy difícil lidiar contra full o sea no es tan fácil o sea es normal que te activen una combo pero bueno lo puedes lidiar aguantas y el siguiente tú no juegas pero una full game en realidad alegro esto peca muchas veces bien 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 complicado bien complicado bueno como para acabar ya todo esto qué expectativas tienes en este continental tus últimas palabras cuando ya si yo creyera que no puedo ganar un torneo simplemente no lo puedo así que igualmente tratar de jugar tranquilo por el B por el B y si ya gané una vez dos veces un nacional supongo que puedo intentarlo saludos para alguien en especial bueno para mi enamorado para mis amigos que nos vamos a ir a Colombia a practicar bastante y ya pues tratar de traernos para Perú bueno solo practicar y traernos un poco de turismo y traernos el trofeo pues no al menos si no soy yo creo que algún peruano tiene que traer el trofeo porque creo que los peruanos estamos haciendo buen papel en los últimos torneos entonces tratar de mantener eso y además les puedo asegurar que el juego mundial es muy divertido créeme que cualquiera esta vez es en Estados Unidos ¿no? si esta vez en Orlando así que no hay para traer peluches no hay para traer peluches pero bueno hay para traer peluches de Disney muchas gracias hasta luego no hay para traer peluches 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 no hay para traer peluches